Hola a todos, nuestro tiempo de deporte hoy tenía que ser desde aquí, desde este punto Anfi del Mar que ya se prepara, ya se ultiman todos los detalles del que va a ser el gran evento de esta semana en nuestro municipio el Anfi Chale, Mogán Gran Canaria y todo arranca con la rueda de prensa que ha tenido lugar aquí justamente donde todas las partes implicadas en la organización, el Ayuntamiento de Mogán, el Cabildo de Gran Canaria tanto a través de su Consejería de Deportes como también su Consejería de Turismo así como el Grupo Anfi han dado a conocer todos los detalles de una prueba histórica histórica deportivamente hablando, pero también habría que destacar que teniendo en cuenta la situación que vivimos el que se pueda realizar esta prueba deportiva, que por un lado está el deporte y por otra parte la parte turística es una gran suerte, en eso han coincidido tanto la alcaldesa de nuestro municipio, Onalia Bueno como también el Consejero de Deporte, Francisco Castellano, también el Consejero de Turismo, Carlos Álamo y como no, el Director General del Grupo Anfi, José Luis Trujillo todos ellos han destacado la alegría de poder celebrar esta prueba y aprovechar que pueda ser un punto de inflexión para esa recuperación que es verdad que todavía está lejos, pero a través de este tipo de eventos puede ser muy, pero que muy positiva Me parece ser que poco a poco vamos volviendo a la normalidad, 420 triatletas que se van a dar cita aquí el próximo sábado que ya están aquí entrenando en el municipio, en Gran Canaria y bueno, y eso hace que una de las pruebas internacionales más importantes de la isla de Gran Canaria que se celebra aquí en el municipio de Moam ¿Y por qué? Porque lo que tenemos y lo que nos ha dado la naturaleza que es este clima, que no nos lo puede arrebatar nadie es decir, garantizamos básicamente durante los 360 días al año una temperatura media de 22 grados y con un sol que puedes practicar y entrenar durante todo el año por tanto, cosas que no se pueden hacer en otras partes del mundo pero sí lo podemos hacer nosotros aquí en Gran Canaria, en el municipio de Moam por tanto, estas son las cosas que hay que poner en valor hay que poner en valor nuestro destino esto es una promoción internacional y agradecer a ANFI y al consejero de Deportes, como siempre y al de Turismo, que siempre están ahí, como he dicho anteriormente en la rueda de prensa, para todos aquellos proyectos que presentamos desde el municipio de Moam, sean bienvenidos para ellos Supone un paso hacia adelante, un paso hacia la vuelta a la normalidad y un paso sobre todo evidente del trabajo que se viene haciendo no solo desde la Consejería de Deportes sino también desde el Ayuntamiento de Moam y su Consejería de Deportes la verdad que pruebas como esta ponen en valor no solo el municipio, no solo la isla sino también la ingente tarea que venimos haciendo durante todo el año para que luego podamos celebrar y podamos ver el próximo sábado día 24 de abril, esta magnífica prueba de triatrón aquí en Moam A nadie se le escapa, ¿no? que el deporte se ha convertido en un atractivo importante para muchos de los visitantes de nuestra isla y un motivo fundamental a la hora de elegir destino la natación, el ciclismo, correr cuentan ya con una tradición arraigada durante las últimas décadas en nuestra isla Bueno, para nosotros la Challenge era una asignatura pendiente a nadie se le escapa ya que después de tantos años en los que llevamos apostando por el deporte de élite y no élite porque al final esta organización de pruebas pues es un atractivo importante para ponernos en el mapa, para situarnos pero al final desde hace muchos años venimos apostando por el turismo de deporte Todos sabemos que ANFI siempre ha apostado básicamente por el ciclismo de élite Este año además hemos cerrado un hotel en exclusiva para el mejor equipo del mundo Bueno, asumo, hago mías las palabras del consejero de que ANFI es un gimnasio al aire libre Nunca lo había oído pero intentamos que así sea y bueno, esta rueda de prensa con este escenario que tenemos y con este entorno pues da fe de ello, ¿no? Pues sin duda, estamos en la semana grande del ANFI Chale en Mogán, Gran Canaria a lo largo de estos próximos días les iremos contando todos los detalles deportivamente hablando y también lo que tiene que ver con esos cierres de la Gran Canaria 500 por donde va a transitar este próximo sábado la prueba, sobre todo en su cemento de ciclismo Todo eso se lo iremos condimentando a lo largo de estos próximos días Nosotros continuamos el deporte, también desde aquí, desde ANFI del Mar hablando de fútbol y es que tenemos una gran noticia porque el club deportivo Femar Kinga Sparker en Canaria ganaba en la jornada de ayer domingo Se trataba de la quinta jornada del reto Iberdrola en la lucha por la permanencia y las de Sian y Alonso vencían por cero tantos a dos al Málaga con goles de Patri y de Brenda Una victoria que hace que las verdillas estén a tan solo dos puntos de la salvación y ya miran hacia el siguiente compromiso esta misma semana cuando reciban al Córdoba Ojalá sea el punto de inflexión que haga que el equipo pues comience una raya positiva para sumar de tres y lograr el objetivo de la permanencia ¡Gracias! ¡Gracias!